Bueno, la verdad es que todo está tranquilo últimamente. Cosa que me alegro, ya me canse de tantos problemas. Recuerdo cuando peleé con unos zombies usando plantas, eso fueron buenos tiempos. Oh, me pregunto quién será. ¿Tú, Ilight? ¿Qué haces aquí? Facu, siento molestarte pero vine aquí porque quiero decirte qué pasó. Verás, todo está normal en ecuestria, hasta que unos tipos raros salieron del bosque de Free, tenían color verde. Lo peor es que secuestraron a varios ponis, incluyendo a Lidl Pip, Calamity, Stealthus, Zenith y Velvet. ¿Qué? ¿Cómo que los secuestraron? Esos mugrosos pagaran muy caros y llegan a lastimar a Velvet. Un momento, ¿dijiste que eran de color verde? Eso solo significa que son... Ah, ahí están. Esos son los tipos que te dije que atacaron ecuestria. Lo que faltaba, ellos quieren vengarse después de mucho tiempo, supongo que él, también está detrás de esto. ¿Tú, Ilight? Usa tu magia para crear un césped, buscaré las semillas. Ok, espera, ¿cómo que semillas? ¿Y cómo sabes de ellos? ¿Acaso sabes qué está pasando, Raku? Te lo diré más tarde, pero debemos estar listos porque, los hombres, ya vienen. Sí, son ellos, han vuelto y están furiosos. Aquí está el césped, aunque no sé qué harás con esas semillas. Espera, ¿qué es eso? ¿Eso acaso es una planta con ojos? Pues claro, somos lanzaguisantes. Aunque no sé quién es usted señorita, pero a ese niño nunca lo vi en mi vida. Espera, ¿cómo que no me reconoces lanzaguisantes? Sé que paso mucho tiempo, pero seguro que los zombies sabrán quién soy. Quiero ser en rogos. Lo que faltaba, este bodoque también tiene a ese lanzachicharos. Mira niño, nunca te hemos visto en nuestra vida, pero seguro que serás molesto como ese erizo de limón. Ay caray, ni los zombies me reconocen, aunque ahora que lo pienso, estos zombies no son con los que me enfrente hace mucho. ¿Dijeron erizo de limón? Creo que sé a quién se refieren, lanzaguisantes, ¿tú también sabes quién es él? Claro, se llama Yesan, él se enfrentó a estos bombos sin cerebros hace mucho tiempo, es como una leyenda para nosotros, y una pesadilla para los zombies. Creo que me acabo de hacer bola, mucha información y nada de explicación. Oh, eso rimo, Secor estaría orgullosa. Igual yo, pero mejor lo dejamos para después, primero acabemos con estos mugrosos repugnantes. Aquí hay más césped, aunque sigo sin entender cómo esas plantas están hablando. Oh, ahora hay girasoles. Así es gracias a nosotras podemos producir más sales para plantar. Oh vaya tenemos la misma voz, que curioso. Lo más probable es que tú también no sepas quién soy, pero no sé cómo los zombies supieron que estoy aquí. Hablando de eso, ¿cómo es que sabes lo que pasa aquí Facu? Digamos que esta no es la primera vez que me atacan los zombies. ¿En serio? Luego quiero que me expliques con más detalles. Con gusto, pero quiero preguntarle algo a los zombies, ya que ellos saben de mí. Ahí están, oigan, ¿cómo es que saben de mi existencia? ¿Quién les dijo sobre mí? Mira niño, nuestro jefe escuchó rumores sobre ti, así que él nos dijo que nos comiéramos tu cerebro. Pero no contamos con que tenías a esas mugres plantas, además, alguien nos está ayudando y vine del mundo donde atrapamos a esos caballitos de colores. Al menos lo dejaron de terminar de hablar XD. ¿Oíste eso Twilight? Alguien de Equestria los está ayudando. ¿Quién crees que sea? No tengo idea, pero quien sea quien sea debe de ser alguien muy peligroso. Eso da igual, nosotros podemos con lo que sea. Lanzaguisantes, no te confíes demasiado, apenas vienen los básicos. Bueno, lo que tú digas, girasol. No puedo creer que vayamos perdiendo así. Al menos ellos no saben lo que les espera más adelante. Nuestro jefe pronto tendrá en su plato el cerebro de ese mocoso. Y con eso, vamos a ganar. Tienes razón. Aún tenemos en cautivo esos pones, así que, mientras no los liberen, estaremos bien. Exacto. Con Jessam fuimos muy tranquilos, pero contra este, le lanzaremos la arfillería pesada. Eso ya lo veremos, me la pagarán muy caro. Se aproxima una gran horda de zombies. ¿Esa boss, es quien creo que es? Así es, su dragón favorito aquí para ayudar. Oh, perdón, pensé que eras otra persona. Spide, ¿qué estás haciendo aquí? Pues seguí a Twilight, se pone bien hasta aquí, aunque ella ya te dijo todo lo que pasó. Vaya, otro más que viene de ese mundo, da igual cuantos más venga, es mejor, porque así cuando comamos el cerebro del mocoso, nos comeremos también el de esa iguana y de la ponia evolucionada. Y así, los zombies nos comeremos los cerebros de todo su eaa. Para su información, soy un dragón. Y yo un alicornio. Va, solo ignórenlos. ¿Así que tú ya te enfrentaste con ellos antes, Facu? Sí, aunque ellos no son con los que me enfrenté hace mucho, ya que creo que vienen de otro universo. ¿Otro universo? Eso suena bastante complicado para mí. Twilight, ¿tú crees que lo que dice Facu es cierto? Eso espero, Spike, ya que creo que esto es problemático. Ustedes tranquilos, yo sé lo que hago, ellos nunca comerán mi cerebro. Pero lo necesitamos, es vital para nosotros. ¿Será porque no tienen uno, verdad? Ja, 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 buena esa dragoncito. Claro que no, larga tija, lo necesitamos para hacernos más listos y fuertes, es muy saludable para los zombies y nadie nos detendrá. Por cierto Spike, ¿las chicas venían contigo? Sí, ya no tardarán de llegar, es más ahí viene Raviti. Ya estoy aquí, perdón por la tardanza, es que perdí de vista a Spike. Facu, querido, ¿qué se supone que haces? Pues mira Raviti, tengo que usar semillas para impedir que los zombies coman mi cerebro. Sé que suena ilógico, pero es así como funciona, y me alegro de que estés bien. Gracias por preocuparte cariño, sí, yo y las demás nos libramos por los pelos de esas monstruosidades. Aunque me sorprende de que aunque sean zombies, tienen un traje y una corbata muy fina. Vaya, no esperaba que alguien de ese mundo nos alabara por nuestra vestimenta. Pero no significa que aún sean unos asquerosos no solo por salir debajo del suelo, sino también por invadir Ponyville. ¿Y qué tal esto? ¿Qué? En serio un cono, y yo que pensaba que tenían un gusto por la moda estable, pero me equivoqué. Por lo que veo, el cono le da más defensa, así que supongo que un lanzaguis antes no bastará, pero con dos sí. Al parecer los zombies se están preparando un poco, no parecen ser solo zombies comunes. Exacto tú ahí, puede parecer simples al inicio, pero luego ellos vienen muy preparados para asaltar la casa. Pero tranquilos, hay más plantas que nos ayudarán. No te confíes lanza chicharos, vendremos con todo, y nadie nos detendrá, ni esa Pony Blanca que parece un malvavisco gigante. ¿Qué? Ya estuvo, ya sacaron vuelto. Se aproxima un unicornio hermosa muy furiosa. Puedes usar la beta cereza si quieres. Con mucho gusto cariño, créeme, se lo merecen por haberme llamado así, soy una dama, y esto es lo que pasa cuando se meten conmigo, muera. Ya, ya estoy mejor. Ok, Fakú, ya tienes el césped completo para plantar más, ey, ¿cómo crees que están los ponis que los zombies capturaron? No lo sé, pero espero que estén bien, ya que él, es bastante molesto. Señor, vengo a informar sobre la invasión hacia la casa de ese tal Fakú. Bien, más te vale que sea rápido, mi aliado no tardará en llegar. Como verá, pensábamos que sería pan comido entrar a su casa, pero resulta que tiene a esas plantas malgacidas, que odiamos y él mencionó que ya peleó con zombies. ¿Qué? Pero si nunca lo vimos en nuestra vida, sé perfectamente que existen otros universos, así que lo más probable es que en el suyo ya se peleó con el zombos de ahí. Por suerte, no me confiaré mucho, nuestra nueva operación lo hará temblar, dile al zombie de pértiga y trabajo que se prepare. Como ordene, señor. Bueno, ¿tú crees que ese tal Fakú será igual para mí? Porque creo que te gustará verlo sufrir en primera fila, hermano. ¿En serio? Créeme, voy a disfrutar mucho ver a Fakú derrotando a tus muertos vivientes y luego como bono, te pateará el trasero. Vaya, veo que le tienes mucha confianza en él, pero mis zombies y yo nos preparamos al máximo, por si se complica la cosa. Bueno, ahora de que vuelvas con los demás, a mi reliquio. Ah, sé que Fakú puede con todo, pero en cierto modo, espero que pueda con lo que se le avecina, y no sé quién será el aliado de ese zombos, pero espero que Fakú lo controle. Por cierto Fakú, veo que esas plantas están en simetría, es un lindo toque. Pues mira, la simetría para mí es importante cuando planto, así que siempre lo hago así. Se aproxima una gran simetría de zombies. Tereto a que coloques otra fila de plantas después de acabar con los zombies. Lo que digas, Radity, puede que me tome un tiempo hacerlo, pero lo haré. Mucho, mucho más tarde. Ya está. Bueno, creo que ya no vendrán más hasta ahora, Spike, ¿cuándo llegan las demás? Pues no sé por qué tardan tanto, mejor iré a buscarlas, ¿quieres acompañarme Fakú? Ok, iré para protegerlas de los zombies. Twilight, Radity, quédense a cuidar la casa por si vuelven, más tarde volvemos. Espero que las demás lleguen bien, me sorprende que tú hayas llegado más rápido que las demás. Bueno querida, digamos que no solo Rainbow Dash es rápida, creo que ella se pondrá celosa al saber que fui más velos que ella. Ja 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 ja, sí, creo que ella se pondrá de malas. Espera, los zombies ya están llegando y no tenemos las semillas listas. ¿Cómo se supone que debemos defendernos en esta desventaja? No se preocupen chicas, tenemos una idea más efectiva para esto. ¿Qué cosa eres tú? Soy una nuez, ustedes nos pueden usar como bolas de boliche para derribar a esos zombies. ¿En serio? Pero no tenemos girasoles para que nos den sol. No hace falta, hay una cinta transportadora que te da plantas sin necesidad de soles, pero solo se usa en ocasiones especiales. Si lo que dice esa nuez es cierto, usemosla para defender la casa tal como nos pidió Fakú. ¿Quienes razón Raripi? Ya llegó el momento en que nosotras ataquemos a esos zombies por los ponies que ellos capturaron. Así que esta es la cinta de que la nuez nos habló. Ey, esa nuez roja que hace, la usaré. No, volvió a decir esa maldita palabra. No sé por qué dijo eso, pero Raripi, ¿por qué lanzas los noces donde no hay zombies? Bueno querida, aún sigo de malas cuando esos zombies me insultaron, así que solo quiero acabar con ellos con puras explosiones. Ara, no creo que fue buena idea de hacerla enojar, por eso nos tiraron a esa maldita nuez que dice esa horrible frase. Bueno, como nadie viene por aquí, iré yo, a lo mejor esa nuez no me da en la cara. Debo admitir que es muy inusual y divertido usar las noces como bolas de boliche contra los zombies, eso sí que es algo que no se ve todos los días. Sí, y podemos decir que ahora los zombies perderán la cabeza por esta locura, literalmente. Al parecer ella es la comediante del grupo, ¿no? No querido, eso es cosa de Pinkie Pie, pero yo también tengo un lado chistoso. Twilight dime que no quede como ridícula al reírme así. Para nada Rariti, además, ¿quién te va a juzgar? ¿Los zombies? En eso tienes razón, aunque dudo mucho que lo haga otra vez, ya que pienso que exagere. Ni tengo idea de qué hablan, pero por lo menos el aliado de nuestro jefe llegó, así que con eso tenemos la victoria asegurada. S.Y.S. nos molestó y venció varias veces, pero con Fakú, será diferente. ¿Qué? ¿De verdad creen que pueden vencer a Fakú? Aceptenlo, él podrá ser solo un niño, pero también es alguien muy heroico en ecuestría. Eso ya lo veremos, Pony, estamos listos por si todo sale mal. Como Spike no está aquí, lo diré yo. Se aproxima una gran horda de bolos zombies. Zombies, somos los zombies. ¿En serio que ellos van a nombrar las hordas como quieran? Ya tenemos bastante con ese peligro. Sí, tanto les cuesta decirlo bien, somos unas zombies, ¿o qué hay? Una horda de zombies. Y que acabara hechos en visas con esto. Pero queremos... ¡Sáscate! Viendo como son ellos, uno diría que no se les puede tomar en serio. Creo que ya no vendrán más por ahora, espero. Menos mal, aunque fue divertido, quiero descansar por unos minutos. Oh, ya volviste Spike, ¿ya están aquí las demás? Pues, sí, aunque ellos no eran las únicas pones que querían venir. Ahí viene Fakú, él les contará sobre eso. Ok, no esperaba que media ecuestría viniera aquí, casi todos de Ponyville y Canterlot están ahí afuera. ¿Cómo les fue? Si es que los zombies atacaron cuando estaba ausente. Nos fue bien, aunque el aliado del líder de los zombies ya llegó con él. ¿En serio? Eso significa que ya deben de estar planeando cómo vencerme, debemos estar listos, esto apenas comienza. Bien, ya estás aquí, veo que tú eres perfecto para ayudarme. Solo ve al grano, ¿para qué quieres mi ayuda? Verás, mis zombies tienen complicaciones para atacar la casa de un tal Fakú, pero contigo, creo que podemos. Sé a quién te refieres. Ese niño humano logro vencer a tipos como Nemermoon, Chrysalis, Resombró Lord Irek, pero siendo honesto, ellos son unos incompetentes. Pero duro mucho que nos vaya a vencer si trabajamos juntos. Bien, Nocturre Anglel, tú y yo, acabaremos con él y luego, iremos a invadir esa ecuestría.